El final del tiempo moderno ha supuesto la explosión de la comprensión del sujeto como individuo, que realiza pactos con los vecinos, mientras que nuestra comprensión del sujeto es una comprensión personal, es decir, esencialmente relacional. Como el mismo Dios, que es un único Dios en tres personas, nosotros decimos somos una familia humana en una multiplicidad de personas. Eso supone una comprensión de la familia y también unas claves para la comprensión del bien común. Entonces, aterrizando a la pregunta, ¿qué nos planteamos? Primero, la importancia de plantear la cuestión de Dios, que es el sentido de la vida, y desde la cuestión de Dios, en la comprensión católica de Dios, la razón, la libertad y la verdad, en un tiempo sentimental y emotivista como el que vivimos. La propuesta de familia como relación entre hombres y mujeres asentada en el matrimonio entre hombres y mujeres, abierta a la vida. Ofrecer una propuesta de vinculación que haga frente a lo que a nosotros nos parece que es la causa de muchos de nuestros problemas, que es la desvinculación y el desarraigo. Desarraigo de los migrantes, desarraigo que las condiciones laborales suponen a muchas personas de irse y venirse. Desarraigo en la actual configuración de la distribución de la sociedad española en el territorio, que supone la aglomeración de muchísimas personas, de millones de personas, en pocos núcleos urbanos, durmiendo en una punta de la ciudad, trabajando en otra. Desarraigo de una España vaciada. Y desvinculación, que tiene más que ver con la propia comprensión de la persona y que afecta a cómo puede intervenir la sociedad en la gestión y el desarrollo del Estado del bienestar. Esta crisis, nosotros desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, que se despliegan en esta propuesta, decimos que la sociedad tiene que intervenir, no solo el Estado, en la gestión de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, del cuidado de los mayores. Y ni que decir tiene que nuestra propia comprensión de lo humano a esta familia, que es la familia humana, se le ha dado un hogar, que es la tierra, que no podemos dejar de lado. Es una propuesta, diría el Papa Francisco, de la Iglesia humana y la Iglesia humana.